Hoy nos encontramos realizando una visita de obra a este eje tan importante, el eje turístico del departamento como el es Puerto Arturo La Carpa. Nos encontramos precisamente en el punto Caño Danta, donde siempre por temporada de invierno era un punto crítico y era imposible para los transportadores y los turistas subir por este sector. Hoy, gracias al señor gobernador y la administración departamental, nuestro gobernador Eider Palacio, se han destinado unos recursos de gestión para la realización de placahuellas alrededor de 380 metros lineales que hoy benefician a este eje tan importante. Mejora la calidad de vida, la productividad rural y lo más importante que siempre ha enfocado en este gobierno, el turismo. La verdad es que agradecerle a nuestro gobernador Eider Palacio, al secretario de Obras Públicas Departamentales, gracias por esta obra que se está ejecutando entre la vía Puerto Arturo La Carpa, más exactamente aquí en Caño Danta. Es cierto que nos toca hacer un esfuerzo de cohibirnos un poco de pasar por acá, porque la vía hay que cerrarse para el tema de poder maniobrar muy bien el trabajo. Y no, darle las gracias por todo y ojalá que salgamos lo más pronto posible aquí para nosotros poder disfrutar de esta vía que está quedando muy excelente. Adicional a eso, estamos trabajando en 680 metros lineales de más que se piensan adicionar en dos sectores importantes, al inicio de Puerto Arturo, uniendo los dos tramos de placahuellas y posteriormente en el segundo tramo. Estas son las obras de desarrollo que la administración departamental viene adelantando en cabeza de nuestro señor gobernador Eider Palacio, obras que traen beneficio a la comunidad del departamento, como le decía anteriormente, mejorar la calidad de vida, productividad rural y desarrollo turístico. Estas son las obras de desarrollo turístico.